¡Suscríbete al canal! El Chol, el Totonaca, el Mazateco, el Mixteco y el Maya. Gracias a la diversidad lingüística, actualmente muchas personas se comunican en su propia lengua indígena aparte del español. La influencia del náhuatl en el español, México cuenta con 78 lenguas indígenas más el español. Existen 7 millones de habitantes que hablan una lengua indígena. El español de México se encuentra fluido por las lenguas, influenciado por las lenguas indígenas, especialmente el náhuatl. Al finalizar tenemos que palabras, las palabras cuando los españoles llegaron a México se encontraron con frutas y verduras que no conocían y no tenían palabras suficientes en el español para traducirlos. El uso del diminutivo. Este fenómeno es una herencia de la cultura náhuatl que se usa solamente en México o en gran parte de Latinoamérica. El uso de la tl y la tl y la tl son una herencia de la cultura indígena como quetzalcóatl y tlapalería. Son palabras que usamos de forma cotidiana. Y aquí vamos a corregir en el español. Ok, más o menos así debió de haber estado contestado tu esquema en tus hojas de trabajo. Espero que tengas un muy buen día y que con esto puedas completar tu información. ¡Gracias!